Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Si enfrente tu un beso de la amistad No te verás, hay que arriesgar para ganar Cumpleaños feliz Que no va a funcionar No te verás, hay que arriesgar para ganar Un beso, paseando junto al mar Que vuelve a cambiar Un beso, inmensa felicidad No dejemos escapar La oportunidad cuyo mundo al mar Todo puede cambiar con luz Unidos en tu familia Todos vamos a cantar Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que desean tus amigos de partir